A ver, saquen la lengua. A ver, saquen la lengua calva. Somos dos actores tratando de lograrlo. Y mientras tanto, respondiendo preguntas de ustedes. Que ustedes mandan. Y vamos a dar consejos, pero nunca se lleven de nuestros consejos. Nunca en la vida. No. No se lleven de nosotros. Somos dos mojones. Para los fines, somos dos mojones. No se lleven de nosotros. Nos vamos a curar. Sí, exacto. Nos vamos a reír de ti, contigo y de nosotros también. ¿Ok? Solo para que estemos claros. Sí. Usted puede mandar sus preguntas. A laslenguascalvasa.gmail.com O también por mensaje directo en Instagram. Lo vamos a leer. Mándelo. Y por favor, usen los signos de puntuación. Para nosotros poder leerlo de una manera más fresh. Y entenderlos mejor. Es muy fácil. Ustedes seleccionan todo. Y chequean. O chequean. Métanlo en un documento de Word. Y vean a ver si tiene alguna rayita roja abajo. Eso significa. O azul. Diablo, Cristian. Se te cayó la cédula. Sí, que hay algo ahí. La verde era de que cuando había un problema con el signo de puntuación. La roja es... No, pero eso está todavía. Ah, pues yo no. Es que yo uso el Drive. En el Drive no se ve eso. En el Word del Drive. Ajá. Sí. Ah, bueno. Y es rojo y azul. Azul es con la vaina de así. O tú lo tienes desactivado. O lo tengo desactivado. Y si usted quiere ver las grabaciones de estos episodios, aparte de recibir contenido exclusivo para Patreon. Para Patreon. Vaya a patreon.com slash lenguascalvas. Toda la semana, después que grabamos este episodio, grabamos un episodio extra. Nada más para los Patreones. Como de media hora, donde hablamos de cosas más personales, vainas más actuales. Sí, sí, sí. Donde hablamos con nombre y apellido de cosas que no queremos que ustedes sepan que hablamos con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Eh. Eh, espérate. ¿Qué? Dame un segundo. Hazme un carregador que se me va ahí el celular. Quiero quizá tenerlo ready para llamar. Ok, ok. Está bien. Ok, miren mi foto de hoy con Otto. Oh, ¿y qué? Ah, ya. Con tu sombrero de bombera. Sí, míralo aquí. Él, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. Ok, ya. Que me la manda. Yo parecúrani. Yo nunca había conocido un bombero. Ya, ya. Ok. Él era un miembro de los bomberos. Él es miembro de los bomberos mayor. Él es mayor. Un miembro mayor. Un miembro mayor. De los bomberos. De los bomberos. Wow. Laura, eh, cuéntame de ti, de tus semanas. Yo tengo mucho que contar siempre, ¿viste? Es verdad, yo no. Ya, yo lo caté. Ya. Cuéntame. Bueno, eh, hace un tiempo tuve un cumpleaños de la prima de mi novio. Y, coño, qué goza. A mí parece que me gustan los cumpleaños, Kriti. Qué goza. Fue en un patio, una casa. ¿En serio? ¿De qué no te ríes? Es el cuento. ¿Eh? Es el cuento. Pero yo no te... Yo te lo cuento así también. Pero hay un punto que yo voy a llegar. Solo estoy con... Oye, pero... Yo fui al super, hace un frío. Qué coño. No, ya, ya, ya me le quitaste el chite. El chite, Kriti, a la historia. Terminé, sigue la historia. Ya. Ya no, ya. Ya me cohibí. Me cohibí por ti. Es que esta semana estoy más gracioso, Laura. Te doy mejor humor que la semana pasada. Ya, estoy más cherchoso. Me siento... Me siento que estoy un vaina futurista, Kriti. ¿En un qué? En una vaina futurista. Una vaina futurista, como en un Tesla. Está montando un Tesla y se está parqueando solo. Sí. Mierda, eso me da miedo. A mí me da más miedo que el diablo. O sea... Es que no. Es que tú tal... A mí no me gusta que otra gente maneje en el carro cuando yo estoy. Menos se lo voy a dejar, digo, una computadora. Ah, una computadora. Y a mí me gusta, digo, los mensajitos que hay, que digo, cuando dejan los perros en el carro, di que mi dueño viene ahora, en unos minutos. ¿Con el vidrio arriba? Sí. Ah, bueno. Con el aire prendido. Ahora, y si el carro está apagado, hay que romper el vidrio. O sea, si el aire está apagadísimo, el carro apagadísimo, frío está el carro, así. Y el perro... Ay, no me muero, no. No, no. Yo rompo el vidrio de un carro por un perro, 100%. ¿Qué es lo que yo vi? Que la Jeva andaba en Estados Unidos, obviamente. Aquí te entran a tiro. Pero la Jeva anda con una vaina nada más para eso. Te llevo un carro en un parque de supermercado, para romperlo. Ah, mira, pero yo sería ella. Full, en Estados Unidos. Aquí hay que pensarlo en chismón. Te llaman. Sí. No, yo no lo voy a coger ahora. Ah, ok. Pues sí. ¿La Jefa? Yo le escribo ahora, le pregunto qué es lo que... Ya, muy bien. Pues sí, Laura. Entonces, sí, que estaba en casa de... Estaba en un cumpleaños de tu prima, la estaban pasando más bien que el diablo. No, la prima de mi novio. Ah, la prima de tu novio. Pero que sí, que la estábamos pasando demasiado bien. Y había una conversación. No puedo decir quiénes estaban en la conversación. Pero se estaba hablando de lo bueno que es el sexo anal. Era de gente mayor la conversación. Y de lo bueno que es el sexo anal, de lo que aporta la relación, esas aventuras del sexo anal. Y yo estaba de que... Pero esos eran quiénes? Adultos. Ah, pero ok, tú eras adulta. Gente de tu edad o... No, gente mayor. Gente mayor ya. 50 plus. Ok. Y de los experimentos, de que sí, que eso es bueno. ¿Y cómo llegaron ahí? Mira, yo no sé, porque yo estaba como ya con un par de traguitos arriba, pero yo estaba... O sea, me dolía la barriga de reírme. Y tú estabas opinando, sí, eso es buenísimo. No, pero tú sabes, recatada, porque tengo a mi pareja aquí al lado, ¿verdad? En una separada. Y yo dije, yo creo que me voy de esta mesa. A mí me encanta con Oliver. Oliver, mi amor, me gusta. Y yo estaba aquí dando mi testimonio, pero de una manera como... Yo dije, te apoyo. Te apoyo, fulana. Te apoyo. Ay, sí, yo he oído que eso es muy bueno. Sí, y es muy saludable. Si no, pregúntale al proctólogo. De verdad que mira. Ah, pero qué bien. Seguro, ellos, un par de esas gentes se fueron a Matelo por el marrón. Por el marrón. Después de ir ahí. Y había una que decía, es que no, es que lo que entra, es que lo que sale, solo sale por ahí. Solo sale, nada entra. Y yo dije, te puede sorprender lo que puede entrar y tú gozar. Esa fue una de las combinaciones como así bien, bien, que me dio mucha risa. A mí a veces me pone medio incómodo. Cuando los viejos, así, como gente de 60p, que me ponen a hablar como de eso. Como que... Ay, a mí me gusta. Yo te dije... Estoy seguro que tiene que haber gente de 20 diciendo, pensando lo mismo quizá de nosotros. Pero no sé. Es como cuando tuve otra generación más para arriba, como hablando de eso. Como que... Te hice el cuento, la jevita que me dijo, di que... ¿Qué? Ah, pero de verdad tú no pareces que tienes 30. Y yo di que... Coño. Sí. ¿Cómo te visualizas tú con 30 entonces si no como yo? Bueno. La verdad. O sea, tú vuelo 40 ya. Yo... Me faltan 3, me faltan 3. Espera algo. No, me faltan 4. No. Me faltan... Sí. ¿Cuánto yo cumplí? 3. Tú tienes 37, vos cumplí 38. Ajá, sí, yo cumplí 38. Pero en agosto falta todavía. Ya, mire, ya estoy bien. Ya me estoy olvidando la edad que vuelve. Ya veo. Eh, señores, vámonos con la primera pregunta de este episodio. Que dice así. Soy una mamagüevo, parte 2. Wow. Buenas tardes, lengueteros. Necesito su ayuda nueva vez. Escribo para informarles lo que pasó con mi casi algo que me hizo hacer squirt varias veces. Coño, amiga. Pero no es el tema, en verdad. Seguí su consejo y el pana, que ya es historia. Me costó superarlo un poco. Siendo totalmente honesta, creo que nunca lo voy a superar en su totalidad. Pero mi dignidad y orgullo no me van a dejar mirar a ese hombre de nuevo. Esa soy yo también. Yo me siento muy identificada. Yo me sentí especial, pero cuando llegué a la Guacalba me di cuenta. No soy tan especial. La vaina es que seguí el consejo de Laura, que me descargue Bumble. Intenté conocer gente por esa vía, pero en verdad. ¿Quieres que le damos el correo original? No, yo me acuerdo. Que esa fue la que le dijimos, la mujer completa. Que ella estaba yendo bien en la vida y todo. Pero que era algo serio, pero tenía Tinder. Y yo le dije, bájate Bumble. Que es para algo más serio. ¿Tú crees? Yo creo que... Ella es la jeva que tiene trabajo estable. Que tiene ahorros. Tiene más que la mayoría de nosotros. No, es que... Déjame confirmar, porque es que yo creo que ese es otro. Ajá. Confírmate, a ver. Me disculpo por mi alergia, mi gente. Ajá. Tengo 25 años, tengo un niño de 3 años, soy separada. Tenía 5 años casada, tengo un año soltera. Ah, no, esa no es, ¿no? Es que no, esta fue en... Esto fue el año pasado. Ah, no. En mayo del año pasado, en diciembre. No sé en qué formato está esta. Ok. Estamos evaluando aquí qué fue lo que... Para hacer un resumen. Sí. Para entrar en contexto con la pregunta que... Con la historia o pregunta que ella mandó ahora. Ok. Ella empezó a salir con un tigre. Que empezaron a hablar por chat. Durar... A la tercera semana salieron. Ella se lo dio la misma noche. Ella hizo squirt por primera vez. Tuvo pila de orgasmo. Ok. Después de ahí, él cambió con ella. Casi no le hablaba. Él le había dicho que no quería tener una relación en esos momentos. Pero que quería seguir conociendo. Eh... Ajá. Nada. El panel hizo como un ghosting. Básicamente, después de ahí. Ok. Entonces... Ella preguntaba... Que... Ella no sabía si le daba banda al tigre. Porque cuando le respondía, le respondía después de como cinco horas. Y yo le mandé a Bumble. Exacto. Ok. Qué buen consejo yo le di. Ok. 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 Volvamos a el email que estábamos leyendo. Ok. El pan es historia. Descargó Bumble. Etcétera. La vaina es que seguí el consejo de Laura. Me descargué Bumble. Intenté conocer gente por esa vía. Pero en verdad no pude. La gente está loquísima. Ay, sí. Es increíble la cantidad de gente loca que se conoce en esas vainas. En fin, el fin fue que no pude estar con nadie de Bumble por eso. No pude seguir el consejo de Christian porque aunque he querido, no es tan fácil para mí irme a la cama con alguien con quien no tengo esa química que tuve con el panita ese. Así es que no he estado con otra persona luego del casi algo que me marcó. No, como no me fue súper bien con lo de la app por el tipo de gente que conocí ahí, me desencanté y borré todo. Dejé de hablar con esa gente. Ah, dejé de hablar con un hombre que es compañero de trabajo. No. Dejé de hablar con esa gente y solté todo. Como una semana después de eso, comencé a hablar con un hombre que es compañero de trabajo. Coño, ¿cuántas veces hemos hablado de eso? Le pasé mi número porque me dijo que podía entregar mi currículum a una persona. Y como estoy buscando trabajo, se lo di. Ay, déjame. ¿Cómo andaba mi currículum hablando de eso? Bueno, desde entonces comenzamos a hablar. De mi parte no lo veía como para ligar ni nada ya que me lleva 20 años. El caso es que hablábamos diariamente y él siempre muy atento conmigo. Una vaina increíble. Las cosas fluyeron más rápido de la cuenta, pero yo hasta me había quitado de eso de buscar a alguien. Pero tengo novio. ¿Cómo así? Así mismo. Tiene novio. Ah, ok. Ya ya consiguió un novio. Ajá, ya tenemos un mes siendo novio. ¡Ay, felicidades! Aún no he rapado con él y tengo miedo de hacerlo con él porque no quiero que me pase lo mismo que me pasó con el otro panita. Que se lo di y después cambió conmigo. Pero si ya es un novio. ¿Qué es lo que va a cambiar? No, no, no. Sí. Ok, vamos a terminar de leer el email. Este hombre con quien estoy ahora es muy diferente al que hacía algo. Es súper atento, decidido, cariñoso, respetuoso y me demuestra interés no como el otro pan. Él me encanta y creo que si sigue como va, me va a enamorar. ¡Ay! Pero tú no te enamoras. Y aquí es donde entra el conflicto mío. Primero, es un hombre muy mayor. Me lleva 20 años. Tengo 25 años. No sé si sea lo correcto estar con él. ¿20 años son? Entonces tiene... O sea, él tiene 45 y ella 25. ¡Wow! No es tan grave. Yo pensaba que... No, yo pensaba que ella... No, no es tan grave. Cristian, cuando... No estoy diciendo que no es una diferencia significativa. Es que ahora la gente no lo nota. Pero después, cuando está más mayor, que ella tenga 45, ¿ese hombre va a tener el esqueleto? 65 con la pampara prendida todavía. Bueno. Mira al Pachino y a Robert De Niro preñando a los 70 y pico. Si usted puede con ese cajuil, chúpeselo. Sí. No, ajá. El fin es que ya soy su novia y él me gusta mucho, pero mierda, 20 años. Segundo, es de mi trabajo, igual que el casi algo. Hasta se conocen. ¿Será que es el jefe? Yo espero, porque si están al mismo nivel. Bueno, tiene que superarte la vida. Hasta se conocen. La vaina es que no me importa que se conozcan. Y fui súper honesta con él. Le dije que había tenido algo con alguien de allá porque no quería que se enterara por otra vía. Como los trabajos son tan chismosos, no quería. Muy bien. Así que le dije y me dijo que no le importa mi pasado ni con quién. A mí no me importa con quién tú ha estado ni nada de eso. Habla con un hombre de 45. Pero está el tema de que es de mi trabajo. Tercero, quiero zingar con él. Pero no quiero que me pase lo mismo. Y no sé cuándo es el tiempo prudente para dárselo. Pero quiero saber de una vez qué es lo que con eso. Si tenemos química ahí. Besando, si tenemos mucha química. Pero quiero saber. Y mucha gente me dice que tengo que esperar. Mírale, ¿quién te dice eso? El que quiere esperar porque... ¿Tu hijo? No, no, no. El que te dice que tiene que esperar porque quiere que ese se lo meta. Ya, porque es tizañosa. La amiga. La amiga, o sea, esto es una amiga tóxica. ¡Auxilio! Aquí en el chat dicen, y ella con todo y eso aceptó hacer su nove. Y ahora lo está pensando. ¡Wow! Bueno. Posdata, no sé si recuerda mi caso, pero estoy separada ya hace más de un año. Y siento que quizás él no sea el hombre con quien vaya a hacer mi vida. Pero sí creo que es algo porque quizás tenga que pasar. No sé. Posdata de la posdata. Estoy buscando otro empleo. Así que no creo que dure mucho donde trabajo. Por lo que eso ya no sería un gran tema. ¡Dáselo, mija! ¡Dáselo! Si ya tú estás buscando trabajo en otro sitio, ¡dáselo! ¡Difruta! ¡Claro! Pero mientras tanto, me preocupa. Les voy a mandar mi foto porque Laura quería verme por el cuento pasado. Laura sí es chivosa. Mi número es tal. ¡Ay, qué linda! Me dicen... Espérate, ¿no? No, no le voy a decir el nombre. No, no diga nada. Me dicen tal. Dale para arriba. No, espérate. No digan mi nombre. Lo escribí por si me llaman. Nada, los escucho. Gracias por su consejo y sigan dando lengua. Oye, yo creo que... ¿Cómo ya se llama? ¿Puede chismiado? Ok. ¿Vamos a llamarla? ¿Vamos a llamarla? ¿Vamos a llamarla? Yo tengo curiosidades. Déjame prensarlas bien, las curiosidades. Déjame ver. Bueno, ojalá y lo coja. Vamos a ver. Yes. Pues sí. Cuando pasan este tipo de cosas, mi gente, que tú estás tan en duda, tiene que enfocarte. Amiga, date cuenta. Date cuenta de que te gusta mucho. No de... No... Yo creo en las energías, ¿verdad? Y en que la vaina deben de fluir. La tienes que llamar con tu número porque el mío está... Está bien. Está rojito. Cuando yo no tengo miedo a nada. Ya se me va a llamar. Si me va a devolver la llamada que me agrega vos ahí, hablamos ahí. Cuando usted interfiere en que esa energía fluya o no fluya, o sea, cuando usted interfiere en esa energía, las vainas no van a fluir y se van a complicar. Ahorita ya se dio hace rato el momento en que ella se sentía segura y de que él se sentía seguro. Y quería que pasara ella con su vaina en la cabeza de que él casi algo, de que él casi algo le hizo tal cosa. No todas las gentes son iguales. Ya. Ya. Vamos a llamar. Dame el número. Bueno, yo te imagino que no me quede el minuto. 809-566-0500. Para la pizza es lo que quiero. Ya. Sí, tiene que estar. ¿O en cuál lo pongo? En BTA. Ajá. Ok. ¿Hello? No cuelgue, no cuelgue. Por favor, no escucha. ¿Hello? Pero te está llamando, no suena como que te está llamando. Bueno, lo cogieron y todo. ¡Hello! 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 ¿Hola? Hola. Hola, te habla Laura Christian. ¿Cómo tú estás? Pero ponla para el Bluetooth. ¿Tú puedes hablar ahora? ¿Qué tal? Bien, ¿tú puedes hablar ahora? Ok, espérate, que te voy a poner para que te escuchen todos. No vamos a decir tu nombre, ¿oíste? Dale, dale. Mira, me estoy moviendo de dónde estoy. Muy bien, muy bien. Obviamente vamos a cambiar el tono de tu voz y eso cuando salga el episodio, pero tú sabes que estamos en vivo, con el Patreon, entonces. Sí. Y no vamos a decir tu nombre. Ok, ok. Coméntame. ¿Está en el trabajo? ¿Está en el trabajo? ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo en la clínica, en verdad, con mi hijo. Ay, Dios mío. En el parado de un turno. Ah, ok. Pero no dejaste el niño solo, ¿verdad que no? No, no. Él está conmigo. Ah, ok. Vamos a darle rápido antes que te llamen, entonces. No, queríamos, primero que nada, ¿cómo va la relación con el novio? ¿Sí o no? ¿Sigan juntos? Sí, estamos juntos. Todavía no ha pasado nada, pero vamos muy bien, en verdad. ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen? Como un mes, pico, dos meses. Ok. Bueno, conociéndonos dos meses, pero todavía no llegamos al mes. Nos hicimos novio el 17 de febrero. ¡Epa! Con fecha y todo, me gusta, me gusta. Mira, una pregunta. ¿Quién es que te dice que sigue esperando, que no lo haga? Ah, bueno, mi mamá, mi tía. El diablo, ¿y tú le cuentas todo eso? No, está bien, está bien. Mi mamá es como mi pana, en verdad. Mi mamá es mi amiga. Ah, bueno, pues está bien. ¿Qué es lo que te da miedo? Exacto. Ya sabemos qué te pasó con el panita anterior, con él casi algo. ¿Y qué es lo que te detiene de hacerlo con él? Porque al final son químicas diferentes. Exacto, son cosas diferentes, pero no quisiera como volver a meter la pata, como también es una persona del trabajo. Pero acuérdate. Es una persona del trabajo, hasta se conocen inclusive. Sí, pero él te dijo que no le importaba tu pasado, así que olvídate de eso. Exacto. Los hombres no le dan tanta mente a eso, son unos como mujeres que le enseñan. Es que me lleva 20 años, si ustedes lo leyeron. Pero eso fue lo que me enseñan a ti, todo lo que tú necesitas saber. Pero eso te iba a decir, él no tiene una edad que todavía él va a tener problemas para eso, él probablemente todavía funciona nítido, y tiene pila de experiencia, probablemente no te vas a salir con una cara agitada, una vaina. Claro, eso es. No, es que es un hombre, me ha demostrado en todo momento que es un hombre y que sabe lo que quiere, y que no estás relajada conmigo. Claro, y si te pidió amor ella, o sea, que tú eres súper linda, oíte, tú eres súper bella. Esa foto que tú mandaste ahí, top, top. Gracias. Y él que te dice, él no te ha dicho, pero bueno, acá, ¿y cuándo...? ¿Y cuándo es como mujer chiquita? Bueno, lo que pasa es, bueno, sí, él me ha dicho, o sea, no así, sí me ha dicho que tiene deseos, y yo también le he dicho que también tengo deseos estar con él, pero como que no se ha dado la ocasión de que debemos salir a él. Pero, ¿qué tanto ustedes salen? ¿Qué tanto ustedes se ven fuera del trabajo? Ese es el detalle, casi no nos vemos fuera del trabajo por el tema de que yo tengo un niño, el niño mío se queda conmigo los fines de semana, tengo días que sí me lo cuidan, él también tiene una niña de 15 años que también se queda conmigo los fines de semana. Bueno, pero usted se cuida sola. Ese es porque en su casa pidiendo pizza. ¿Y qué tal si tú le das un día, un viernes a tu mamá y tú le dices, mami, ya que ella te dijo eso, tú dices, mami, mira, voy a salir con fulano, un after work y te vas con él por ahí. ¿Y le parqueas al muchacho a tu mamá? Un chin, un ratito. O sea, eso es lo que yo estoy planificando hacer, pero tengo una actividad para el próximo fin de semana que es así, por el fin de semana, y ya lo había cancelado varias veces, me voy para Bahía de las Águilas y vengo el domingo. ¿Con él? Llévate mucho repelente. No, sí, sí. Para nada no me voy con él, él no estaba en esa excursión cuando yo la aparté, porque tenemos menos de un mes siendo novio. No, claro, vete de fin de semana, eso no es nada. Pero que te agarren el niño ahí un ratico y que vaya a consolidar esa relación. Y el otro fin de semana hay otro viaje también. También hay otro viaje. Sí, se vuelve a otro viaje. Sí, el otro fin de semana yo tengo el concierto y después sí, voy a salir con él el 23, que nos vamos para la terra. ¡Uuuh! Pues ahí es, ahí es. O sea, que puede ser que pase ahí. Lo que yo no quiero es como dije, que desesperarme de yo ir a decirle a él que va a matar cosas. Sino que yo quiero que salga de él. Pues está bien, yo te lo acepto. No, que salga de los dos, ni siquiera de él, que también tú quieras y que él quiere y al mismo tiempo quieras. No, pues yo quiero, pero yo cuando él me diga, ¿verdad? ¡Ay! Y ella está acá. Mira, ¿y cómo tú te ves en 20 años? Sí. Ese es otro tema. Pero mira, olvídate de eso. El presente. Yo le dije a él, vamos a vivir el día a día. Sí, pero yo lo dije, o sea, en el episodio. En el episodio me va a salir que como tú te ves 20 años más para adelante, o sea, como que cuando es una relación, una persona que te lleva tantos años, hay que tomar eso en cuenta. Aunque ahora mismo tú nunca tienes como de quitarte todo lo que pasó con el otro, ese como que desbloquear eso. Quiero como ver así como con desquite, como para venganza. Ahora sí está sufriendo, déjame decirte lo otro. Escribe más que el diablo, ¿por qué no escribí? No, y deja que se entere. Exacto. No le responda. Él ahora me escribe, me escribe a cada rato. Lo último mensaje que me mandó fue, dije, ah, pero tú eres rencorista, rencorosa. Y tú sí. Bajamos ese flow, entonces. Andería. Yo no le respondí, yo lo he dejado en visto, pero sé que él dice, yo soy rencorosa. ¿Y cómo va la búsqueda de trabajo? Tienes que salir de ahí pronto. Sí. Sí, tengo que buscar otro trabajo. Sigue mandando currículum, sin mente en amor a quien tú se lo mandas. Exacto. Pero sigue mandando, sigue mandando. Sí, gracias. Gracias por los consejos. No, y eso te va a obligar, de que tú salgas de trabajo, a buscarle la vuelta a verlo, porque ustedes se ven como que están en el colegio y tienen amor y tienen que encontrar la vaina. Exacto. Es que así es que se siente, como si yo no tenía el colegio. Yo tengo 15 y él tiene 16. No, y me imagino que eso se sienta perísimo, también, un chinpa, lo doy, vaina, pero... ¿Y te ha prohibido? ¿Te ha prohibido en tu trabajo? No. Ah. No, hay un cuarto para eso en el trabajo de ella, Laura. La gente las reserva. El cuarto de amamantar, el cuarto de amamantar también se torna para eso. No, pero mira, muchísimas... ¿Eh? No, muchísimas gracias por contestar la llamada y por hacer coro con nosotros. Esperamos que tu hijo se mejore. Sí. Y que te atiendan rápido y... Y que oye, mandanos cómo va la relación. Después que le... O sea, esto va a salir en dos lunes. Ajá. Después que salga esto, queremos que tú mandes el correo. Hasta antes que salga, si te vas a pasar amamantar con él. Exacto, lo que pases amamantar, queremos lo mejor para ti. Pero acuérdate, no bloquees la energía, deja que todo fluya y olvídate del panita este bloquea. Lo dicen aquí en el chat, que bloquea al pana, el casi algo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, ten feliz tarde. Chao. Bye. Feliz tarde, bye. Sigan dando lenguaje. Gracias. Ay, soy yo que tengo que olvidar. Yo estaba diciendo que... Sí, bye. Ok, 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 ok. Qué chula. Ella me parece una persona muy cool para hablar. Cool para hablar, pero ven que... O sea... Que... Que qué vaina que... Primero ojalá yo hubiese estado en otro lado que no fuera de la clínica, por eso no quería como preguntarle muchas vainas tampoco, pero... Ella lo estaba gozando. Sí, pero... ¿Y tú se lo mamaste por lo menos? No. En medio de la clínica, no, yo nada más le hice dos pasos. No, lo que te iba a decir es... O sea, qué vaina que esa gente nada más no se ven fuera del trabajo. O sea, eso es fatal. Claro, pero tiene... Eso no es una relación todavía. No, no, no. Tienen como... Me gustan las llamamitas, también. O sea, que si te mandan su correo a laslenguascarabas arroba gmail punto com, mande su número. Vamos a cambiarle la voz. Yo creo que tenemos par de números también que podemos aprovechar. Que este episodio también es hecho en casa. Homemade. Y podemos hacer llamada más fácil. Sí, sí, sí. Vamos a darle con la llamada. Vamos a darle, pero me gusta mucho, así que manden sus números. Eh, pues, si esta niña, eh... O sea, qué mal que estaba en la clínica y eso, pero a pesar de eso ya se escuchaba súper feliz de la llamada. Parece que le hicimos el día. Yo creo que el niño no estaba muy enfermo. Era un chequeo. No, no, no. Un chequeo rutinario. Rutinario. No, ella no hubiese dicho o no hubiese cogido la llamada también. Pero que uno, tienen que salir del trabajo. Eh, dos, ella, tiene que bloquearlo al panita este que está jodiendo porque lo meten y después no se quieren hacer responsables. Ahora que ella está feliz y que la ve bien, quiere volver. Pues no, lindo. Ya otro, otra persona está disfrutando de eso. Y ya. Eh, ¿qué? ¿Te imaginas que haya sido porque ella hizo Squirt? Que el otro panita la soltó al principio. Mierda, la verdad. Ay, esa jeva se me meó. Loco, ella me meó. Tú no sabías, loco, tú no sabías que la jeva con la que yo estaba me meó. La solté en banda por eso, por aquero. Sí, no, un mes después, tres popolas after, él está de que me megan. Yo quiero que me megan. Que me megan. Estas jevas me megan ahora arriba. Qué maldita mierda. Nadie me mea como tú. Y ella está, ah, pero tiene esa pipí que ni huele. Me mea como tú se va a llamar el episodio. Me amé. Me amé como, me amé. Me amé. Me amé. Me amé. Me amé. Ok, difícil decisión es esta pregunta. Laura, haz los honores. Por favor. Gracias. Ok. Difícil decisión. Hola, chicos, es un gusto saludarles. Espero que estén bien. Mi caso es el siguiente. Sucede y acontece que todavía a mis 20 años y a mis 20 y tantos años sigo siendo virgen. Qué estúpido. No le hagas eso. Yo también era virgen esos tantos años. Esto es porque siempre he querido que mi primera vez sea con alguien que esté enamorado de mí y yo de él. Válido. He tenido novios en el pasado, pero aunque tuvimos intimidad, nunca se pudo lograr la penetración porque yo me ponía muy nerviosa y bueno, mi ex no era muy experto en cómo tratar a una virgen. Si no te dio un tingolazo en la punta de la clítoris, no sabes hacer. Qué malísimo. Tienes que hacerle así, mira. Con la uña, ¿verdad? No, con una tingola así. Guau. Oye, de una vez, entra suave, sí. Resulta y acontece que la... Eso es mentira, ok, por favor. Sí, eso es mentira. Lo dijimos al principio del episodio. No se lleve. No, porque Cristian te invitar un pararetando un tingolazo a alguien. ¿Te gusta, mami? Es tipo, ¡ay! Resulta y acontece que la universidad conocí a un chico que me dijo claramente que quiere tener sexo conmigo y no. No es la primera vez que me dicen que quieren tener sexo conmigo. ¡Ey! ¡Te lo quiero, mami! Así, del otro lado del pasillo. ¡Ay! ¡Tú! Ahora, amiguita, si tú dices que tú eres virgen, obviamente todos van a querer clavar esa bandera ahí. No todos. No, hay hombres que no quieren... A mí eso no me causaron... No te prende. Ni en ninguna etapa de tu vida. O sea, lo he hecho, pero no... Claro, pero no... En ninguna etapa de tu vida eso te fue como un plus. No, el plus era sin ga. Ok. No importa cómo sea, ni... Ok. Eh, tener sexo conmigo pero es la primera... Ok, ajá. Pero, es la primera vez que quiero decir que sí. Pero siempre hay un bendito pero... Hay un bendito pero. Maldita sea, es que soy virgen. Yo a este chico no lo quiero para que sea mi novio ni nada por el estilo. Yo también quiero follar con él. Follar. Follar. He tenido sueños mojados con él y todo eso. Si no fuera porque soy virgen, creo que ya lo hubiésemos hecho. La virginidad, señor. Esa es una vaina social. Gracias. Entonces, aquí vienen mis preguntas. Sigo esperando a que llegue el invitado, entre comillas. ¿Cómo yo le llamo a un hombre que esté enamorado de mí? ¿El invitado o el indicado? ¿El invitado? Yo oí invitado. No sé. El indicado. Cuando llegue el invitado. El invitado. ¿Cómo yo le llamo a un hombre que esté enamorado de mí y yo de él? ¿O le doy luz verde a este chico que con solo su voz me excita muchísimo? Oh, pero para hacerlo más sencillo, ¿qué harían ustedes en mi posición? Me encantaría mucho saber su respuesta. Sigan dando lengua. Yo se lo hubiese dado al que me vendió la empanada. Solo sabemos. Contale, tú puedes seguir dando tillas. Sí, eso no, olvídate, eso no. A la que me vendía jugo, quizás. Si yo no hubiese cingado el 91, lo hubiese metido. Enfócate en algo. La virginidad depende, es algo particular, es el significado que tú personalmente le de, no lo que la sociedad le de. Amiguita. Claro, tú puedes cingado 16 veces y ser virgen, olvídate, eres tú la que defines la virginidad. No, tampoco así. Hay gente así, hay gente así. Yo le di el culo, pero yo tenía 3 años que no hacía nada. Bueno, no, pero al final no le de tanta mente, yo entiendo que lo más importante es que tú te sientas plena y bien y segura con esa persona, que no se dedique en un carro, me te tome, lo metió y ya, y te dejo botar. No, que tú puedas instalar una conversación con esa persona, incluso. Es que también, para mí eso no es algo como que tú planeas, tú me entiendes, si tú no tienes una relación, si no es con tu novio, una vaina, así que tú puedes decir, bueno, tal día no podemos ir de fin de semana, whatever, pero cuando tú estás soltera y estás saliendo con gente, eso no es una vaina que tú planeas, eso es algo como que tú te tienes que sentir cómodo, cómoda con esa persona y el momento te va a decir, ok, dale para allá o no. Además de mojar, ¿te sientes cómoda con esa persona? Quiero, mira, quiero el número de teléfono, pero me quiero, quiero saber cómo te sientes con él, o sea, es nada más de que, ay, él está bueno, me gusta, quiero que él me lo meta o es de que, duramos horas hablando juntos, por ejemplo, o sea, hablamos de todo, fuimos a hablar dos horas antes de entrar a clase, hablamos, ¿entiendes? Como que, quiero saber qué tal tú te llevas con esa persona. Y si cada vez que hablan, él lo que habla es que se lo quiere meter. Loca, loco, tú, el clima de hoy, el clima de hoy, mira qué bonito, coño, con este clima yo te lo quiero meter. Uf, diablo, este clima me tiene mal. Con este maldito calor. Me tiene el huevo 200. Ya te lo tengo parado, vamos a resolver. Dice, ¿qué dejaron de tarea? La tarea quiero yo hacer, te la tiene ese toto. Esta tarea. No, aquí dice, pero si ella está caliente y el tipo está caliente con ella, ¿cuál es la mierda? Oita, amiguita, date cuenta. Full, no, pero oye, me sal con el tipo y ve a ver cómo se desarrolla la situación. Estoy de acuerdo. Pero tampoco vaya, se lo guarda sí o sí, ahorita el tipo es un mamá huevazo y va, y la trata malísima al final. Exacto. vamos a hacer nada o no. Entonces, como que eso es asigún. Eso es asigún. Asigún al maco a la pedra. Apréndete eso. Oye, pasarla bien, tú tienes que estar, yo me acuerdo que yo fui, yo creo que yo nunca había dicho esto, que yo fui al ginecólogo, antes yo dije que tenés relaciones sexuales, fui al ginecólogo y total, con la pareja que yo tenía en ese momento, no lo hice. ¿Tú puedes creerlo? O sea, tú fuiste al ginecólogo para prepararte. Ajá. Y después al final no lo hiciste. No, con ese pana, porque no me sentía segura. Pero, o sea, que te dan un mantenimiento, es... No, yo le dije, yo tengo mi pareja, yo quiero prepararme para tener relaciones sexuales. Que él te da un dildo, para que entrenes. Te digo que, solo que él me dijo, bueno, usen juguetes sexuales para que estén relajados, porque lo más importante es que ambos estén relajados, incluyendo tú, para que la penetración no sea tan dolorosa. ¿Entiendes? Ah, bien, bien. Bien, bien de consejo. Ese consejo va para ti, esta niña. Tócate. Y ese tipo de cosas. Man. Antes de... Y ella preguntó, bueno, ya te dijimos qué haríamos en esa posición. ¿Cuál posición? En cuatro. ¿Qué fue? Ah, ¿qué haríamos en esa posición? Claro. Eso sería un módico que tin, 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 y te bajas los lentecitos. En cuatro. Sí, mija, óyeme, si tú te sientes cómoda dándoselo a este tigre que te boció que te lo quiere meter, pues dale para allá. Claro, y si tú quieres que sea el que te lo meta, tú sabes que hay veces que uno, no me ha pasado bien, le pasó a la amiga de una amiga, hay momentos que yo digo, mía, el que tanto que me chulé con ese pan y nunca me lo metió. De verdad, después yo digo, qué pendeja, Laura. Nunca me lo metió. O sea, yo salí, yo estuve a gente con la que yo me chuléaba seguido, porque no fue Boris, en ese momento yo era virgen, gente con la que yo me chuléaba, no sé qué, y nunca dije que me lo metieran. Pero está bien. Está bien. Cuando te sentiste reído lo diste, para adelante. Claro, sí. Lo diste pila, lo diste. Profunda lo di. A mí me gusta cuando la gente escucha lengua calva y después hablan conmigo como en persona o son gente que ya yo he conocido y creen que, cuando me preguntan, ¿cuál es tu número? Pero yo dije, mi número es tanto. Dicen que, wow, loca. ¿No? ¿Qué? ¿Qué mucho o poco? Poco. No lo di tanto, al parecer, debí darlo más. Pero te voy a decir una vaina, man. O sea, ¿qué maldita presión tan pendeja? Esa que la gente más joven se mete, tú eres virgen, tú no eres virgen. Y la gente vieja también. Si son virgen todavía se da, es como que tú eres virgen. Hermano, la única gente que va a aguantar ese bimbolo o que va a meter ese bimbolo en un boquete, esa persona, tú ahorita le dices, sí, sí, se le da el primero que le da, le pasa una vaina, le pegan una mierda, o la pasa mal. O la preñan de la primera vez, ¿tú te imaginas? Óyeme, sí que cuando usted esté tranquilo, cuando usted se sienta ready, no cuando, porque otra gente sin gozo, son los que llevan esa gente. Y con una persona que tú te sientas segura. Eso es lo que yo digo, puede ser tan temprano o tan tarde como a ti te dé tu gana, pero que sea con una gente que tú puedas ver a esa gente al otro día, por lo menos, o hablar con ellos o al otro día. Eso es lo que le digo a ella, que se siente hablar con esa persona. A ver si pueden hablar de otra cosa que no sea sexo. Sexo. Sexo violento. Nosotros podemos hablar de otra cosa que no sea sexo, la verdad. Nos retamos en otro episodio. Si mandan preguntas que no tengan que ver con eso, claro que sí. Como esta, súper vergüenza en la oficina, ex Patreon. No deberíamos leerlo. ¿Por qué ex? No. Claro. Señora, nosotros entendemos cuando alguien se va del Patreon, cuando alguien se está apretado un mes y tiene que... Tú lo entiendes. Yo lo entiendo, señores, del Patreon. Óyeme, gracias a toda la gente que está en el Patreon. Es un regalo. Claro, y si usted quiere unir, únete. Vaya, patreon.com slash lenguascalvas. Tenemos contenido exclusivo solamente para los miembros del Patreon. Y vuélvete miembro. Laura, te amo. Ja, ja, eres muy auténtica. Christian, eres muy duro también. Entonces, lo sentí como por obligación. Gracias. Una palma de la espalda. Laura, te amo. Se me gustaba. Tú eres bien. Fue como el pana que me encontré en el festival coreano. Di que, Laura, no sé qué, que me gusta el lenguascalva. Perdóname que venga donde tía, decítelo. Christian está por aquí. Y yo di que, no, yo sé que él no está aquí, ¿por qué no le gustan estas vainas de ahí tanta gente? Y yo di que, hey, tú oyes el lenguascalva. ¿En serio? Y yo di que, tú sabes que no, que él no está aquí. Coño, qué duro hubiese sido que estuviera aquí. O sea que, eso pasa. Ok, les cuento que soy fan del podcast hace unos meses y son el maldito final. En verdad que he aprendido pilas de vainas con ustedes. Soy un pajero nato como tú, Christian. Que se levanta a las siete de la mañana a sacarse la leche. A las seis de la mañana tú y venís. Les cuento. La primera venida del día. Sucede que el jefe me dice que, pues sucede que el jefe me dice que vaya a la oficina para realizar unos trabajos. No trabajo directamente en la oficina, sino en la empresa, pero en otro lugar. Ok. So, ese día jueves voy, bien elegante como siempre, y como el Lisey había ganado la final, precisamente llevo traje azul. Botado. Al llegar a la oficina, voy a la cocina, busco una taza para tomar café y veo una azul bien bonita. Y yo como mierda, con esta es la que voy a tomar café hoy. ¿Por qué ganó el Lisey? Y yo bien heavy con mi taza. Luego del almuerzo voy nuevamente a buscar café para estar activo. Astivo y Astoba. Para estar activo. Entonces, me dice una compañera, mira, la dueña quiere su taza. Y yo, así mismo, como la cara que puso Laura, maldita vergüenza. De verdad que no sabía que tenía dueño. Carajo, eso me pasa por no preguntar. Oh, no. Pero es que la dueña de la cocina no estaba ahí cuando fui por café en la mañana. ¿qué ha pasado aquí? Y los chicos se curaron pila conmigo. Y yo me reí también porque, ajá. Se la lavaste al menos. Y na, pasé mi vergüenza. En verdad que me sentí muy abochornado con la chica. Abochornado, Dios mío. Por cierto, la dueña de la taza está más buena que el diablar. Ya la excusa perfecta para hablarle. Tita vida. Luego va a la cocina y viene con su taza. Al menos ella es chévere y no me dio mi boche, que me lo merecía por imprudente. Pero na. Por cierto, soy un ex patreón. Me retiré por el momento, pero luego volveré. Son muy áperos y me curo pila con ustedes. Sigan dando maldita lengua. Posdata, Laura Giselle, me encantas. De nuevo. Laura Giselle, te amo. Laura Giselle, me encantas. Tres veces lo digo. Ay, gracias. Gracias. No puedo decir que yo a ti porque no te conozco. Pero gracias. Pero gracias. Pero gracias. Yes. Men, eso no es una vergüenza así. Eso no es nada, loco. Pásate por el freco. Ahí viene el freco. Yo a veces llego de mal humor y le digo, ¿y a ti quién diablo te apretó esa taza? No, pero mala, óyeme, no es culpa de él. Es de la dueña de la cocina. De la dueña de la cocina. Y no, tú sabes que es de la dueña por tener una taza que no tiene nombre. Yo mi taza dice Christian y tiene una carita dibujada. Es verdad, pues yo... Una vez que tome mi taza tienen vaina mía, lengua calva, la foto mía desaparecida, la de la oficina, dice Christian, me la regaló Gaby. Bueno, yo en la emisora no tengo una taza con mi nombre, pero dice... Pero es azul, como el color de la emisora. Por eso la llevé, pero nada, me la voy a llevar y le voy a poner mi nombre. Ponle tu nombre. A mí no me gusta que llevan de mi taza. No, ni a mí tampoco. La gente que se saca lo moco y lo echa dentro de la taza, lo he visto. Soy yo. Tú sabes que es tan maniática que yo la lavo. O sea, yo sé que yo la dejé ahí lavada, pero yo la lavo antes de usarla para por si acaso alguien se pegó ahí. Pero que... Si yo así llegaba de mal humor un día yo le digo, mira, coñazo, ¿qué tú se comitaste? ¿Ten tu propia taza, estúpido? Estúpido, así mismo. Me mandan a llamar de recurso humano. Señorita Reynoso, pase por aquí, por favor. Su problema de ira. Debe de ir a terapia. Tenemos aquí un reporte de una agresión verbal que hubo, un incidente de agresión verbal que hubo. Con su compañero y recogió mi maldita taza. No vamos a decir quién es, pero dicen por ahí que fue por una taza. Sí, la gota que rebosó la taza fue esta porque él es un maldito fresco. ¿Qué le hace usando mi taza? Maldito mamá. ¿Por qué no había más tazas? Pero, ¿qué yo iba a decir? No sé. Esta es tu oportunidad para tú hablar con esa muchacha y montarle. Claro, ya tú tienes una excusa. Ya tú tienes una excusa. Es más, comprar una taza con su nombre o con la letra de su nombre. Y le dice para que no te vuelva a pasar. Exactamente. Con un chocolatico. Un chocolatico, tu número de teléfono o una tarjetita tuya. Exacto, y que estoy en tal departamento. Con el celular escrito el apicero. No, no, no. Extensión 205. Come. 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 ¿Qué yo iba a decir? Diablo. Ah, yo por ejemplo en la oficina tengo un termo de agua. ¿Cuántas veces tú lavas los termos? Cada vez. Yo no lo lavo. Eso es agua nada más lo que tiene adentro. Cris, la baba que tú le pones ahí. Un día tú comiste atún, otro día tú comiste huevo, otro día tú comiste... Pero yo no, pero eso es un chus. Eso no, qué maldito atún. ¿Es con sorbete o sin sorbete? Tiene un sistema de succión. ¿Y tú le tienes una vainita que tú le entras chucu chucu para lavarlo? Es que es en la oficina y es muy estrecha entonces como que no... Pero hay agua, eso no se ensucia. Yo le echo un ching de agua. Es una carosidad, Cris. Es una carosidad. ¿Pero por qué? Porque tú comes diferentes cosas, entonces... Pero no en el termo. No, pero ya tú... O sea, ya tú comiste, ¿verdad? Te pegaste del termo. Volviste al otro día, comiste otra cosa diferente, te pegaste del termo. Ahí tanto es un microbio, todo lo que tú comes, ahorita es algo que te cayó mal y tú estás ahí. Es culpa del termo. Exacto. O es un escape de gas. ¿Quién sabe? Puede ser. ¿Quién sabe? Pero nada, amigo. Eso no suena a la gran cosa. No, eso no es nada, pero yo entiendo porque uno te dice que hoy es un gran día y vienen y te estudian adelante de todo el mundo. Vamos a pasar a esta pregunta que se llama ¿Ghosting o no? Ay, Dios. En estos tiempos está muy fuerte eso. Diablo, yo no sé si esto lo leímos. Porque hay una referencia a otro email también. Me suena, pero si tú puedes... No, no, no. Yo sé que esta que vamos a leer ahora no, pero hay una referencia a otra que no estoy claro si la leímos. La voy a leer las dos para que tenga contexto. ¿Está bien? Aquí el grito al sábado. Seguro que sí. Saludos. Este es el primer email que se mandó en... Sí, a principio de enero. Les escucho desde hace años, pero esta es... Mira, dijeron aquí, Cristian, precisamente porque tiene agua, coge moho. No, porque eso va a ser inoxidable adentro. Ella es médico. Ella es médico veterinario. Bueno, pero es médico. Sabe más que nosotros. Sí. Seguro. Seguro que sí. Hace un tiempo conocí a un chico, él está buenísimo y tiene una voz que de solo escucharlo me hacía sentir húmeda. En ese momento yo quería una relación, pero él no. Y me ofreció solo encuentros sexuales. Sí, ya lo leímos. Ya lo leí. Pero para el que no haya oído ese episodio, lo vamos a... El contexto, ok. Como me dijo claramente lo que quería y fue honesto, le di para adelante y la experiencia fue increíble. 10-10 en oral, 9-10 en penetración. Claro, no acordamos de las puntuaciones. Al cabo de un tiempo conocí a alguien con quien tuve una relación formal, así que dejé de verme con el chico de la voz linda. Y se encontraron. Luego de un año terminé mi relación formal, por casualidad volví a estar en contacto con el chico aquel, quedamos en volver a salir para majar. Esta vez, ninguno de los dos quería nada formal. Ok. Aquí viene el problema que ella escribió en ese momento. Ellos han quedado en juntarse, pero siempre él le pone un pero a la fecha. Como que, ah, de repente su mamá está de visita o se puso a la barra. ¿Y que se encontraron en un restaurante una vez? ¿No fue? No. Ah, ok. No. El punto es, nada, ella se preguntaba si le habían hecho ghosting sexual. Ok. Entonces manda este email. Hola lengueteros, de nuevo por aquí para contestar sus dudas. El tipo de la bonita voz me escribió en una foto que subía mi story y a partir de ahí empezamos a hablar y a ponernos al día. También tengo que decirles que tengo conversaciones muy abiertas con él. Hablábamos de todo y sin tapujos y ese tema del sexo por lo regular lo inicia él. Por eso y por lo mencionado antes es que no entiendo por qué vive haciendo planes para juntarnos que luego él mismo cancela por estupideces. Posdata, las últimas dos veces que me ha dicho para quedar yo no he podido. Él se molestó y me preguntó si me estaba negando a propósito. Sí. Él lleva un jueguito medio infantil que me está dejando sin ganas. No la está dejando sin ganas, sin ganas. Sin grano y sin ganas se está quedando ella. Sí. Si él te está preguntando que si tú le estás negando a propósito el ladrón juzga por su condición entonces él se está negando a propósito. Ay, claro porque son esta gente que dicen que yo me voy a hacer el difícil para que ella venga a mí para que me lo dé y se asficie de mí aunque yo no quiero nada serio con ella pero quiero que se asficie. Ay, ay y ahora me barajó ahora ¿será que ella no quiere sin ganas conmigo? Coño, ¿será porque yo la dejé en visto hace un par de meses porque quería sin ganas con fulanita? Gracias, Cristal. Ella dice que eso fue en el episodio de Juan Esteban. Coño, mi loca, mira. Coño, mira, hay que sacarle un suelo. Diablo, Dios mío. Esa nómina en dólares va. Pues sí, mija. ¿Qué más? No, yo no sé qué decirle. Es la misma vaina. El tipo le sigue haciendo su ghost y su vaina. Pero búscate, sí. Búscate otra gente, mija. Sacúdete, sacúdete esa vagina. Sacúdete esa vagina. No, no, sacúdete. Sacúdete esa vaina. Si quieres, rasúrate entera. La vagina. O sea, si no la tienes rasúrate rasúrate para que comience de nuevo tu vida sexual y olvídete, pana. Esas son gente que lo que quieren es tenerte ahí y ya para que tú les resuelvas el asunto. Si se acuerdan de ti a las 12 de la noche un mal día. Sí. ¿Es así? Sí, oye, esa gente no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Espérate, espérate, que yo canto muy parecido a eso. Entonces Spotify no puede quitar tu mal. Ok, bueno. Eh, 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 eso mismo. Búscate otra gente, mija. Búscate otra gente, te olvídate del bloquealo. Bloquéalo. Si eso te está quitando tu paz, bloquealo. Y le decís todo lo que tú digas. Sí, 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 sí. No, así no, porque se me está viniendo. Ok. Yo, ¿sabes que cuando yo me vengo yo hago, sí, sí, sí. ¿Pero qué vaina es de no dar banda? Esa es mi maldita pregunta. Toda la pregunta de que me está gosteando. Me está, no sé qué. ¡Suerte esa gente en banda, suértelo! Es que están buscando a alguien que le diga no, sigue ahí. Están buscando a alguien que le diga lo que ella quiere. Y no vamos a nosotros, ¿eh? No vamos a nosotros a favor del sexo violento. Bueno, no. Del sexo. Violento si quieren. Bueno, si te apetece. Si ambos están de acuerdo, ¿eh? Sí. Estamos de acuerdo. Pero ese tirijala tóxico que la gente quiere meterse o te quieren meter en ese lío, no va. Ahora que tú dices sexo violento, no sé, me llegó a la cabeza una vaina que estaba viendo donde, ah, bueno, macho alfa temporada 2. Diablo, sí. Yo no lo pude seguir viendo. Que ellos grabaron el video consensual. Dicen, sí, yo quiero tener sexo popular. Ay, Dios mío, sí. Tienes que decidir a la jefa del trabajo. Spoiler. Diablo, diablo. Coño, diablo. ¿Qué? ¿Tú no lo viste hasta ahí? Pero ahora hay que borrar esta vaina, me... Es verdad. Es mentira. Eh... Luego... Tú tuve miedo. Es verdad. Diablo, yo pensé que tú no me estabas creyendo por la cara que tú tenías. Yo te dije... Yo te dije... Ay, coño. Di spoiler. No. Ah, porque me importa. O sea, es macho alfa, loco. Exacto. No hay Game of Thrones. Oye, eh... Importante. Que la gente que vaya a tener sexo violento, les recomiendo que graben ese tipo de video antes de... Claro. Que ella esté de acuerdo, que lo firme, un acuerdo. Si tenemos abogado en el chat, por ejemplo, digamos que ustedes dan... Que... Yo tengo una amiga abogada, la podemos llamar, acuérdate. ¿La podemos llamar? Sí, María Rosa. Vamos a llamarla, vamos a llamarla. Tengo una pregunta, una... Una vaina. Una pregunta legal. Una pregunta legal. Es un disparate, probablemente iba a decir esta maldita gente haciendo muy perla mi tiempo. No, ella es plenguetera, ya hace mucho. Sí, pero no importa. Eso no hace que esta pregunta sea mejor. Es una pregunta estúpida. Coño, ojalá que ya no tenga una reunión. Bueno, son las cinco de la tarde. ¿Qué reunión va a tener? Sí. Den la maldita vaina, se llenaron de odio. Den la maldita... ¡Ay, yo! ¡Mariam! ¿Cómo estás? Bien, estás en Lenguas Calvas. Tenemos una pregunta legal. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Marion? ¿Cómo estás? Bien, y sí. Bien, mira, Christian tiene una pregunta. Él dice que es estúpida la pregunta. Sí, es una pregunta estúpida, pero no sé, ahora pensando, si, por ejemplo, dos gentes van a tener sexo violento, quizás está peligroso, y se graban un video, ambos diciendo, sí, vamos a tener sexo violento, sabemos que es peligroso, y una de esas dos gentes se mueren. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se mueren? O sea, si tú, qué sé yo, la ahorcate más, o ella te dio, y te rompió, qué sé yo. Es válido eso en una audiencia. Sí, pero es que una cosa que no sería válido, porque tú aprobaste de que van a tener sexo violento, no de que tú les vas a matar en el proceso del sexo. Y ahí dependería mucho del tribunal. Yo nunca he visto algo parecido, realmente. No, claro. Por eso dije una pregunta estúpida. No, pero es un caso. No, no es estúpida. En verdad es muy buena pregunta, porque imagínate qué se sucede. ¿Qué puede suceder? Porque cuánta vaina nos hace a la gente locura. Porque hay gente que de verdad tiene sexo muy violento, y le gusta, y es consensual. Claro, y hay contrato. Hay contrato para eso, también para los del sadomasoquismo y demás. Tipo Cristian Greer, y eso existe realmente. Y es un contrato donde la persona acepta que va a estar en un estado como, no de tortura, pero casi así. Donde te van a dar a golpes, te van a dar a correazos, y todo ese tipo de cosas, no es que son muy legales. Tú puedes ir por una querella y decir que esa gente se está maltratando, pero no es así. Es porque ustedes tienen un acuerdo contractual donde tú aceptas que pase todo eso, y donde a ti te gusta. Ok, y se pone una cláusula. Y si uno de los dos se muere, no puede caer preso. No es irreposable. Así es que dice que no es irreposable. No se puede poner ninguna cláusula. No, al principio tú serías acusado de homicidio involuntario. Ok. Quizás por el hecho de que haya un video, tú ves, yo esto es algo penal, yo no trabajo mucho penal, que si un penalista te pueda dar una óptica mucho más precisa, pero por lo menos hasta donde mi conocimiento llega en esta área, eso sería un homicidio involuntario. Y quizás con el hecho de que existe un video donde digan que ambas partes estuvieron de acuerdo que iban a tener ese tipo de efectos y se ve la práctica, si lo grabaron o no, porque eso es otra. Ok, ustedes estuvieron de acuerdo, pero nadie estaba ahí para demostrar que efectivamente tú no lo hiciste con intención de matar, sino que fue simplemente... Parte del acto. Algo que sucedió. Parte del acto, de la excitación, en la que ustedes estaban, o lo que sea, o la locura, y sucedió eso. Pero si se graba, por lo menos te cubre, y mira, mira, yo lloré. Claro, si ustedes se graban, por lo menos, que pueden usar que están en centro por el acto sexual. O sea que... Y decir, no, mira, efectivamente, efectivamente fue un homicidio involuntario, quizás te tocaría menos años de cárcel, pero... Menos. Entiendo que te tocaría. Menos años de cárcel. Si ustedes van a hacer eso, señores, grábanse. Grábanse y firmen su contrato, mándense su contrato. Grábanse dando todo su espectáculo sexual, pero... Y si sobreviven los dos, bueno, pues véndalo. Yo soy abogada, tengo que tener un lenguaje un poco más decente. Muy bien, amiga. Buen manejo. ¿Podemos darte la voz o tú quieres que te la cambien? No, me la pueden dejar, no hay problema. Ah, está bien. Pues muchísimas gracias por la consulta legal, amiga. Gracias por la aclaración. Sí, sí, sí. Siempre, siempre, cuídense y no se pongan a inventar tanto. Estoy de acuerdo. Atención. Está bien. Bye, María. Chao. Bye, bye. Ese es mi hermana. Ok, bueno. Ahí está, Cristian. Para los que tenían dudas. No, una pregunta estúpida. Esa pregunta es válida. Para eso que quieren inventar como a mí, que me gusta que mejor que... Te imaginas, de que... A veces te toso. Mierda. No, a veces yo toso. Estoy de que... Un vaso de agua antes de continuar. Bueno, yo creo que a ti te entierran en el campo de gorro. Allá mismo, en el hoyo 15, en paz de cáncer. Mira, qué suto con... Con bongo. Con bongo. O sea, él tenía como los ojos como así escondidos y estaba como que... Como si estuviera soñando y estaba como así, como... No, él se mueve mucho, así. Como espasmos, así. Estaba teniendo... Yo dije que... Me estás dando una vaina. Me estás dando una vaina. Sí. Él hace mucho eso y empieza... Qué miedo, qué miedo. Negrito gira los ojos así blanco se pone. Y sale, saca la lengüita así por la mitad. Bueno, ya saben, mi gente. Sí, se van a poner inventadas graves. Aquí están mencionando nombres en el Patreon. Sí. Señores. Y esa fama. Y esa fama. No voy a decir nombres. Y esa fama. Y esa fama. No voy a involucrar a nadie. Pero, ¿qué es lo que le estamos diciendo a esta persona? Ah, eh... Yo creo que no empezamos a leer esta pregunta. No, no empezamos a leer esta pregunta. Fue por algo que estábamos hablando de sexo violento. Ah, que yo dije que estamos de acuerdo con el sexo violento. Ajá. Sin embargo, no estamos de acuerdo con el abuso psicológico previo al sexo. Exacto. Ok, esta pregunta se llama Podcast Monogamy. Hola, C y L. Les tengo una pregunta y una respuesta. CNL. Mira, eso está lindo. CNL. Suena como Gossip Girl. Gossip Girl. Y como me gusta llevar la contraria, empezaremos con la respuesta. A la chica con la vagina anestesiada. Esto fue... Esto lo mandaron... ¿Tú te acuerdas a la Jeva que empezó a usar vibradores y después no sentía nada abajo? Claro, y yo lo entiendo perfectamente. Porque yo comencé a usar el estimulador ese, el vibradorcito. Yo no necesito... ¿Qué falta? Sí. Yo no necesito nada más en mi vida. Yo estoy perfecta. Es que los juguetes son los juguetes. Top. Ok, a la chica con la vagina anestesiada. Cuando me compré mi primer vibrador, me pasó lo mismo. Lo usaba en todos lados. Lo usé tanto que ya no me podía venir ni con mis parejas ni con el mismo vibrador. Te entiendo. Y tuve que abstenerme por varios meses del uso del vibrador e intentar volver a conectar con los humanos. Fue largo y difícil, pero se logra. También ayudó a aumentar más mi apetito sexual más de lo que ya lo tenía. Así que mis amigas, así que amiga, no estás sola, pero bájale el vibrador. Qué bueno que alguien contestó eso. Y ahora a la pregunta. Lenguas Calvas fue el primer podcast que escuché con el Infamous Hot Teacher y me engancharon. Desde entonces he escuchado todos los episodios y ahora con la llegada de Laura al show no me van a soltar. Ahora mi problema es que no puedo escuchar ningún otro podcast. He intentado varios podcasts locales e internacionales, pero es que ninguno me trae la misma satisfacción que ustedes. ¡Ay, Dios mío! De la main. ¿Cómo le hago para poderme sentir cómoda escuchando otro podcast? ¿Qué solución me dan? ¿Y qué otros me recomiendan escuchar? No me gusta oír podcasts que me pongan a pensar mucho ya que suelo escucharlo de camino a la universidad. ¿Qué me dicen? Postdata, sería interesante que hablaran más de la industria del cine dominicano ustedes como actores. Me encantaría escuchar más del tema ya que estoy estudiando cine y sería heavy algún día trabajar con ustedes. Bueno, ya va. Burlense como siempre. Ey, ya tú sabes, nos llama. Eh, sí, no, si quieres te traemos de invitada, hembra. Tú quieres un poca. ¿Eh? Tú quieres vivir la experiencia. Ven que te vamos a traer. No, pero mire, estoy a tu orden. Yo no sé, Cristian, pero si tú vas a hacer algún cortometraje en algún momento y me quieres mandar el guión y yo participar, pues estoy a la orden. Estamos a la orden. Él está también a la orden. Eh, no, la pregunta es ¿qué otro podcast tú le recomendarías? ¿Tú oyes podcast? Mira, yo escucho podcast de autoayuda, o sea, que me aporten a mi vida. Ok, que te pongan a pensar. Que me pongan a pensar, a diferencia tal vez del gusto de ella. Sin embargo, hay podcast dominicano que yo te recomendaría que son, que tienen como un poquito el güey de nosotros, que son los Gómez, que son un poco más, más explícitos, diría yo. Sí, ella nos matan en Patreon, bueno, está en una buena en Patreon, Si tú vas a pagar un Patreon, paga el de lenguas. Pero te mato si tú matas, si tú paga el de ellos y no paga el de nosotros. Paga el que ustedes quieran, pero gracias. No, yo no, yo te lo voy a decir sinceramente, paga el de nosotros. El de ellos es, es bastante como, súper gracioso, entiendo que tú te vas a curar. Sí, es muy cool, ellos hablan mucho también de este tipo de temas y demás cosas. Cuéntale el podcast también. Locales, sí, cuéntale el podcast. Eh, eh, bueno, aquí en el Patreon, si quieren, los chicos que están aquí en el Patreon y chicas, y chiques. Pueden dar su opinión también. Exacto, los podcast que ustedes también consumen para esta lengüetera que mandó la pregunta. Christian, Christian sí tiene muchas más recomendaciones. Yo, lo que pasa es que de los podcast que yo oigo así, full, full, son podcast gringo, la mayoría. Ah, y las mujeres que tú me mandaten. Eh, guys we fucked. Ajá, guys we fucked. O call her daddy. No, guys we fucked. Guys we fucked. Call her daddy, Emma, como de entrevistas. Call me daddy. Call her daddy. Call her daddy. Es muy chulo, porque ella tiene como un segmento ahora de, si tú eres millennial, o si tú eres los 90 o 2000, ella está trayendo como gente que fue famosa en ese momento. Y tú estás de que mira, mira fulana de The Ozzy, mira, mira fulana de The Hills o Laguna Beach, toda esa vaina que uno veía y está chulo su contenido. Mira, aquí están recomendando el del panda, el de los temidos Tada. También. También. Son, son podcast que no, no son de que que, ay, estoy aprendiendo algo de autoayuda, que sé yo. Dicen, hay uno que se llama Nimela DJs, venezolano. Yo entiendo que hay como unos puertorriqueños también que están, no me acuerdo. Hay muchísimo podcast. Así de lo que yo veo, que a mí me gustan, que son que no para pensar. Te recomiendo Kill Tony, que es un podcast de, de, de stand-up. Básicamente, suben gente, hace stand-up por un minuto y después lo, lo rostean. Ah, mira, cultura. Cultura podcast, claro. La gente del open mic tienen uno también. Y gringo así, Tiger Belly, Bad Friends, Managing Secret Podcast, Your Mom's House, toda esa vaina. Sí, sí, sí. Esos son podcasts que tú te puedes entretener de camino a tu trabajo. Claro, es que depende de lo que a ti te guste, qué hobby a ti te gustan, qué tú pasas tu tiempo libre. Entonces, también es chulo oír podcasts de vainas que a ti te gusten. Pero yo también no voy, yo no voy, o sea, hay gente que sale de la ciudad o su trabajo le queda lejos, que escucha los podcasts. Yo, por ejemplo, como, uno, mi carro, no le compro el adaptador para conectar el celular y no tiene vaina de que Bluetooth. No, es un radio chino, para colmo. Ni siquiera puedo escuchar 100.1 que es donde trabajo. Es con este cable que tú tienes que conectarle. Es con cuál. ¿Tiene cable de eso o hay que meterle un cassette? No, 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 hay un cable, coge CD. Ah, ok. Hay un cable y entonces tengo que comprar el adaptador del iPhone, del cosita, para ponérselo el cable también. Ah, ya, ya, Entiende, entonces, tengo que hacer toda una inversión que me da pereza. Ni siquiera llega a 100.1, viejo. Es chino. Ah, mierda, es verdad, yo creo que eso está en one day una vaina así, no es chino. El chino incluso, Dios mío, qué maldita risa, oye esto, cuando tú le das el, para la direccional, está del otro lado, de la luz. Ahí le cambiaron el guía. Exacto, le cambiaron el guía cerca. Es tan épico como yo el carro, realmente. Entonces, cuando yo manejo, por ejemplo, la jipeta de Oliver, entonces yo dije, ay, coño, puse la luz en vez de. Tú no tienes un medidor de gasolina, sale un chinito y te dice, eh, échale. Te va a quedar. Está seca, está seca. Te va a quedar. Es automático, irónicamente. Y con lo del vibrador, sí, amiga, yo, yo, yo creo que no puedo tener ese vibrador en mi casa, porque es que se me va a anestesiar el clitoris. Bueno, pero tú estás diciendo que con la patilla no te están dando ganas de Naki. No, mijo, por eso nada me hace falta. Ay, Dios, tú, yo no puedo estar así, yo creo que esa patilla ya, ya me quedan como cinco días de ese tratamiento. No, y me tengo que cuidar más que nunca, entonces, porque, no sé, yo creo que uno sale más, más, ¿cómo se llama eso? Uno está más, más fértil, ¿por qué se va en la patilla? ¿Será verdad eso? No sé, yo voy a leer, mira, eso es bueno leer. Yo nunca bebí patilla anticonceptiva, yo lo usaba en el champú. Ah, para que, para que me creciera el cabello más rápido. Y yo usaba, di que champú de caballo, para que me creciera el cabello. Dice, le recomendaría a Bálvaro, pero aquí ya todos saben, sí, Bálvaro es un podcast que, tú lo puedes escuchar, está disponible todavía, es muy heavy, lo que no sigue, de hace parles años. ¿Y el local? Era de Rubén, Diego y Carlos Julio. Ya, ya. Y también, si te gustan los podcasts, bueno, nos dijeron que no te gustan los podcasts de autoayuda, y vaina de eso, no le gusta pensar. Bueno, pero para otra gente que quizás está escuchando, y si le gustan, ¿cuál tú les recomendarías? Viene y va, de Dani Schultz, que ayuda, que si tú, bueno, tú estás en cine, ella es una estratega digital, que está ahora mismo muy en boga, diría yo, y puede ayudarte a crear estrategias, tal vez, para tu, para el trabajo que tú vas a querer hacer en cine. ¿Qué tú haces en cine? Ah, mira, ¿pudiéramos hablar de cine en el Patreon? ¿En el Patreon? ¿Tiene cosas que hablar? No. Ah, yo sí. ¿Tú sí? Bueno, no es cine, pero sí. Yo te voy a hacer un cuento de mi, voy a hacer un cuento de mi última audición, o sea, y es más, la voy a subir al Patreon, mi última audición. Ah, sí, súbala. Súbala. ¿Tú tienes monólogo? Vamos a subirle. Un segmento. No, yo tengo bloopers, tengo que editar bloopers de escena en inglés, ya tú sabes. Yo quiero verlo. Pero nada, señoras, de aquí llega el episodio de esta semana, muchas gracias a la gente que llegaron hasta aquí, gracias a toda la gente que comparte este episodio, gracias principalmente a todos esos productores, que son la gente de Patreon. Ay, sí, sin ustedes no se hace nada, así que si tú te quieres meter al Patreon, Cristian, dile ahí. Patreon.com slash Lenguascalvas. Ball thongs. Y, ey, ey, manda tu pregunta a laslenguascalvas arroba gmail.com o la puedes mandar también por mensaje directo en Instagram. Manda tu pregunta o historia, de verdad que aquí hablamos de tono, no hablamos de sexo. Así es. Y nada, señores, muchísimas gracias, sigan dando lengua. Sigan dando lengua, feliz lunes, bye. A ver, saquen la lengua. A ver, A ver, A ver, Gracias.